La favela Estamos en la favela Estamos caminando por la favela Podemos ver bastante por acá Por el Eiro Y el Eiro Ok ¿Vai a ver? ¿Vai a reunión con mis amigos? ¿Vai a reunión con una bienvenida? ¿Vai a ir a el ARC? Adelante la grabación. En poco rojo. Ok Estamos saliendo de la favela, adiós favela, gracias, volvemos pronto Rocinha, bye bye, a Rocinha.